Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por los buenos modales. Los seres humanos podemos relacionarnos con buenos modales, con cortesía, con delicadeza, con escucha recíproca, con tono moderado, con respuestas amables o firmes y asertivas, pero corteses. La cortesía, la buena educación, el respeto, el cuidado de los modos, contribuye a la humanización, a la atención servicial y respetuosa de unos para con otros. Queremos que los buenos modales impregnen también las situaciones de desacuerdo, de debate, de discusión sobre cuestiones en las que discrepamos. Gracias por hacernos capaces de buenos modales, de cortesía, de educación, de distinción, de amabilidad, de cordialidad. Así podemos ser finos, elegantes, cumplidos, galantes, y así nos hacemos bien unos a otros. Gracias por los buenos modales. Amén. San Camilo ruega por nosotros.